Hola a toda nuestra gente, que alegría sentir y venir en la mañana de este miércoles aquí a la calle 7 de las Carmelitas. ¿Dónde? Donde los gemelos que hemos reportado que perdieron accidente en Puerto Plata cuando visitaban a un hermano, hijo de la doña, falleció la doña. Y ese padre valiente que ahora es padre y madre es la que se ha quedado con los gemelos. No informan que los gemelos parece que lo están chequeando en un médico, no están presentes. Pero miren qué es lo que yo estoy observando cuando nosotros, Randy y yo, acabamos de llegar a traerle lo que la gente nos aporta. Miren, a través del Padre Jesús y la Fundación Caritativa Ayuda al Necesitado de aquí del sector de las Carmelitas, me ha sorprendido que parte de lo que nosotros habíamos reportado antes de ayer, y miren, mírenlo ahí, míralo ahí, Randy, ya tienen su cama, abanico ya le sobra por lo que estoy observando. Él tiene lavadora, míralo aquí, Randy, mira, tienen ya lavadora, más camas. Aquí están los muchachos de Esperalta Muebles donde están organizando ya y miren la compra donde esa dama la traen, que no pueden ni con ella de tanta cantidad, le hemos traído también nosotros, de parte de nosotros, una gran cantidad de pamper que sé que le van a durar mucho tiempo, también muchos alimentos que nos aportan nuestros seguidores. Qué alegría, Dios lo bendiga a todas y a todos. Si la República Dominicana todos sacaran un granito para ese necesitado, las cosas cambiaran. Dios lo bendiga, persecución del morenito popitirá.